Bienvenidos a la primera clase del curso de Android y iPhone, es un curso organizado por el de la Universidad Explorica, en este caso el de la Universidad Explorica, y lo vamos a impartir tanto yo, que soy Ferro Marabón, ahí veis un directo de contacto, lo que vamos a ir viendo en el curso, o sea, hoy en la presentación lo que vamos a ver es un poco lo que vamos a ver en el curso y cómo está estructurado, por qué damos este curso, tanto por qué lo damos nosotros, por qué es interesante, por qué vamos a coger Andrade, poniendo otras tecnologías, y finalmente vamos a ver una serie de herramientas útiles, para el desarrollo de aplicaciones y la explotación de estas aplicaciones, empezamos con la primera parte, lo que es el objetivo del curso, entonces, lo que se plantea a un alumno, vosotros que asistís, si os imagináis, vale, quiero programar un smartphone, en este caso, un móvil con Android, un móvil de iPhone, le vienen un montón de preguntas a la cabeza, primero se están, vale, ¿qué necesito?, ¿cómo empiezo?, ¿qué lenguaje utilizo?, ¿qué APIs me vienen bien?, para controlar todo lo que viene en el móvil, entonces, cuando tienes todo esto, pues, empiezo a navegar, hay un montón de textos, hay un montón de vídeos, dices, es fácil, pero hay mucho, mucho, la moraleza es que al final, pues, te da pereza, te da pereza, te da mucha pereza, entonces, ¿cuál es nuestro primer objetivo dentro de este curso?, pues, nuestro primer objetivo dentro de este curso es, vencer esa pereza, ¿vale?, daros una serie de clases, que rompan esta barrera de entrada, para programar una serie de móviles, nosotros consideramos que es fácil, lo hemos tenido que hacer nosotros, y queremos ayudar a que otros, en este caso vosotros, lo hagáis, pero este no es el único objetivo de este curso, otra objetivo de este curso es, que sustituíais la serie de conocimientos que habéis ido adquiriendo durante la carrera, cosas de programación, ¿por qué?, ¿a qué me refiero?, si vosotros tenéis algo de programación, ya habéis una empresa, podéis programar, pero, no es eso solo, esto nos permite que rentabilitéis esos conocimientos, que si aquí es dinero, es trabajar con los conocimientos que tenéis aquí, de programación, para que podáis generar activos que os vayan dando dinero, de forma permanente, en definitiva, el objetivo de este curso es que hagáis, vuestra primera aplicación, para móviles, para obtener una rentabilidad, ¿cómo lo vamos a hacer?, pues, tuvimos una primera idea, que fue sacar una asignatura de libre elección, pues, no salía adelante, esta idea era, pues, para 20 personas, asesoradamente, iba a sustituir en una clase, una hora de clase teórica, y luego una hora de clase práctica, con la gente ahí, programando, y nosotros, cerca ayudando, ¿qué ocurrió?, pues, lo de la libre elección nos salió, decidimos hacer este curso, y surgió un problema, y no es un problema, en realidad, es más genial, es, que se apuntaron más de 10 personas, en 4 días, estudiando el fin de semana, entonces, estuvimos dándole vueltas, y decidimos un poco cambiar, para cambiar la visión de cómo hacer esto, tuvimos una segunda idea, es una lucha para nadie, todo el mundo que lo ha solicitado, pues, está aquí aceptado, decidimos quitar el plazo, pues, para que, tan pronto, se desbordara aquí la clase, que estuviésemos cómodos, y entonces, ha cambiado un poco el enfoque de cómo vamos a hacer las clases, por un lado, claro, tener 100 personas, y unas implicaciones prácticas, lo que vamos a hacer es, vamos a tener una serie de 10 clases teóricas, teóricas es esto, simplemente que vamos a estar nosotros hablando, va a haber una serie de prácticas voluntarias, en las que os vamos a proponer cosas que podéis hacer, no cosas completas, es un plan, tendréis que hacer algo con esto, lo que os apetezca, algo que vosotros creáis, que siempre os ha permitido tener en el móvil, pues, eso adelante, y, hemos habilitado un foro, en este caso, la página de Google Groups, que, espero que hayáis recibido ya el mail todos, y bueno, os podéis aceptar, por aprovechar y sobre todo la comunidad. Ya que somos 100 personas que estáis interesados en empezar a atender, pues que entre vosotros, cuando nos propongamos algo a hacer gente para gráfica, los problemas que vais a tener van a ser, general, los mismos. La gente que lo vaya sacando, pues, va apoyando a la gente que haya tenido algún problema. Como las clases son los lunes y los miércoles, nosotros lo que vamos a hacer es los viernes, nos vamos a meter en el foro, y aquellas dudas que todavía no queden resueltas, o que nosotros podamos resolver tras los viernes, pues, vamos a ir resolviéndolas. Entonces, en principio, debéis que lunes y miércoles, para ir poniendo dudas, que la gente os responda, no sabemos que tal funcionará, nos animamos a participar, y luego el viernes, nosotros, intentaremos resolver esas dudas. ¿Cómo van a ir las 10 clases teóricas? Pues, esta es la estructura. Bueno, en esta primera clase, esa es su instrucción y motivación. Motivación para motivaros a vosotros a hacerlo, aunque yo creo que, si os habéis acompañado, estéis motivados. Y motivación de por qué ha sido este curso. En las siguientes clases, como veis, vamos a ir haciendo algunas cosas que van a ser comunes, y otras van a estar divididas. Una clase de Ante, otra clase de iPhone. Entonces, el día 3, Juan Carlos, que va a dar la parte de Ante, pues, os va a dar un poco el entorno de desarrollo, y para hacer una primera aplicación, simular cómo es esa aplicación, que os manejéis un poquito con lo que es el entorno de desarrollo. Yo haré lo mismo el lunes, el día 15, para iPhone. Veis cómo es el entorno de desarrollo, y que veáis cómo se simula, qué pasa. Y luego tenemos una parte común, que es conceptos básicos que hay que tener para hacer aplicaciones para móviles. Damos por hecho, que más o menos, programar, que sabemos todo, por las estadísticas, lo que habéis ido mencionando en el formulario. Entonces, vamos a dar conceptos de interfaces gráficas, cosas muy sencillas. Conceptos de cómo almacenar la información que tenéis disponible, configuraciones, eso. Y conceptos sobre los sensores, qué tipo de sensores y cómo se suelen manejar y utilizar. Entonces, como veis, después de esa clase teórica, clase común, hay una parte práctica, ya más enfocada, cómo se hace en Android, interfaces gráficas, luego cómo se hace en iPhone, interfaces gráficas, luego cómo se hace los funcionamientos sensores en Android y en iPhone. Finalmente, tenemos una clase para cosas de recursos limitados. Para que tengáis en cuenta qué tipo de programación hay que hacer y en qué cosas os tenéis que fijar, cuando programáis, en lugar de para un PC que tiene muchísimos recursos, para un sistema encontrado, que tiene menos memoria, que tiene menos potencia. Y finalmente, lo que haremos será una presentación, una apuesta en común. Si habéis conseguido hacerlo en alguna aplicación concreta o en alguna partícula, pues ponerla un poco, que todo el mundo lo vea, dudas comunes que haya, un poco como conclusión del curso. Podéis ver que aquí hay un pequeño parón de Semana Santa, que van a ser unas dos semanas, y claro, no lo podemos quitar. Entonces lo que vamos a intentar es trasladar esta clase de aquí al Mercos 24. Ahora mismo está así, porque esta aula está ocupada en Mercos 24. Intentaremos reservar otra aula y ya os veremos cuál es. Para esa clase de iPhone, poder tenerla antes de Semana Santa y que vosotros podáis ir haciendo cosas con el iPhone durante la Semana Santa, para los que estéis interesados en el iPhone. Entonces aquí lo que ha sido el objetivo del curso. Pero ahora, ¿por qué dar este curso? En concreto, lo que ha pensado mucha gente, y de hecho a mí me lo han preguntado, es ¿qué hace el DIE, Departamento de Infermedia Electrónica? En concreto, el Laboratorio de Sistemas Integrados, F-105, que es donde trabajamos nosotros, dando un curso de ámbito directo. En plan, ¿qué tiene que ver? Pues eso me lo preguntaba a mí, y entonces yo le decía, hombre, pues, tiene mucho que ver. ¿Qué tiene que ver? Esto es lo que hacemos en el Laboratorio de Sistemas Integrados. Por ejemplo, trabajamos con una placa, puede ser el Code Fire, los que habéis ya hecho el set, pues por ejemplo la placa de Antares de Code Fire, la hicimos nosotros en el grupo, como un proyecto de carrera. Entonces, tenemos una placa que le entregamos la memoria, los puertos series, lo que sea. Sobre esa placa, le solemos poner un sistema operativo para tener un poco de nivel de abstracción, en este caso, pues, esa placa tiene un núcle Linux, podría ser un Linux, podría ser un sistema operativo. Y le empezamos a añadir cosas que nos interesan. Pues cosas de entrada, para poder cacharrar un poquillo. Cosas de salida, pues un display para poder mostrar homenajes, mostrar menos. También podemos integrar, pues, un altavoz, unos micrófonos, para tener una serie de aplicaciones útiles de audio. Y, casi siempre, de alguna forma le tenemos que dotar de conectividad. Pues tenemos que conseguir un módulo WIPI, o un módulo Bluetooth GSM, un modem GSM, para tener una placa que incluya todas estas cosas. Como podéis ver, a lo que le dedicamos es ir integrando distintos componentes para tener un sistema encontrado, que luego podamos utilizar en aplicaciones de control. ¿Cuál fue nuestra primera clara? Y esto es, al final, muchas veces nos quedan los atuantes, porque nosotros nos dedicamos a la integración, no a la parte de la mecánica de dejarlo bonito. Dijimos, bueno, pues vamos a probar con un JOSME. Entonces, tuvimos una serie de proyectos fin de carrera, en los que estuvimos programando móviles con JOSME, que nos daba esta solución de móvil, proporcionada a un montón de cosas periféricos, la cámara, la comunicación, y además tenía ya el WIPI integrado, y nosotros simplemente programamos para el móvil y nos haría para muchos, esa era la idea. El problema es que JOSME, pues no, no era así exactamente. Al final, luego de un móvil a otro, pues dejaba de funcionar, nos daban estas complicaciones. Y esa línea, pues efectivamente, no la hemos sustituido de muchas. Pero en la actualidad tenemos dos líneas, de hecho de una de ellas tenemos un master, una línea sería en los entornos inteligentes, que es un entorno que tiene, en nuestro caso, tendría mucha información, y nosotros podríamos interactuar con ese entorno. Y por otro lado, estaría la realidad aumentada. La realidad aumentada sería, a través de algún dispositivo, poder ver parte de la realidad con información extra. Como por ejemplo, pues las gatitas que tenía Pejeta en bola de drama. Pues eso que va, mola. Esta es la forma en la que se introdujeron los smartphones en laboratorios más integrados. Los smartphones al final son unos dispositivos muy versátiles, muy compactos, tienen bastante autonomía, porque ya han trabajado mucho las baterías en los móviles finalmente. Y tienen una interfaz muy fácil de usar, tanto con los botones que tiene, como con la pantalla reactiva. Y además, por ejemplo en el caso de Android, nos proporciona una ventaja muy grande, que es tener un sistema operativo común. Tú haces una aplicación, y como es el mismo sistema operativo, la puedes tener en una plataforma, que nos hayamos hecho nosotros que hayamos integrado Android en esa plataforma, que por ejemplo es uno de los proyectos de carrera que ha llegado acertados. O, en móviles distintos, tener la misma aplicación y no hay que cambiar casi nada, simplemente el display de la interfaz que tú quieras. Entonces, esta es la explicación de por qué nosotros nos dedicamos a cosas con smartphones. Nos dedicamos a otras cosas. Entonces, ¿por qué hago este curso? Lo primero, lo que ya os he comentado, pues, tener la posibilidad de enseñar a la gente, aplicar con los proyectos que he ido adquiriendo en esta escuela, en cosas prácticas reales. Me parecería que un móvil fuera esto. Hombre, si es que lo puedes tener. Si es fácil, claro. Lo segundo es, cuando nosotros estábamos cursando, yo recuerdo que me apunté al curso de robótica del IAQ, o el curso de C, del IAQ. Me iba apuntando a todos los cursos que veía ahí. ¿Por qué? Porque quería hacer cosas que me enseñaran a hacer cosas prácticas, que pudiera utilizar. Lo otro también está muy bien, y también me ha venido bien, pero también quería esto. Y luego transmitir nuestra experiencia. Cuando transmitiros esta experiencia, hay Enterprises, Tengo el blog, porque una anécdota, cuando nosotros empezamos a hacer esto, decimos, vamos a ver cómo funciona el market. Para ver cómo funcionaba el market, hicimos una aplicación chorra, media hora, una hora, la juntamos en hacerla, que simplemente era un blog que tenían unos amigos suyos, que cada uno ponía lo que les decía, hacer una aplicación para Android, que lo único que hace es coger ese blog, los postes de esos blogs, y mostrarlos de una forma más apropiada para Android adecuado. Nada más. Pues la subimos al market, y nos dimos cuenta, a los dos días, que se la había bajado, gente. También, además, a la hora de hacerla, dijimos, vamos a ponerle aquí un banner de publicidad, pues ya vamos viendo cómo va la publicidad, a ver si tendrá dinero. Se había bajado gente, y había criticado en la publicidad. O sea, una aplicación que habíamos tardado media hora en hacerla, media hora, una hora, en español, que no le interesaba a nadie, se había bajado gente. No solo se había bajado gente, sino gente en Estados Unidos, la mayoría de la gente se había bajado en Estados Unidos. Estaba en español, cosas que decían nuestros amigos, ¿verdad? Entonces, esto nos hizo pensar una cosa. En este mundo, está lloviendo dinero. Si esto me está dando dinero, en cuanto me lo ocurre un poquillo, tiene que darme más dinero. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Si aquí hay un mundo en el que hay un montón de dinero, y nosotros ahora mismo, si no lo queremos ver, es que lo estamos poniendo un parado, porque es dinero, lo hacemos meter en los bolsillos, pues no. Quitemos el parado, cogemos una cartilla, y venga, todo este dinero tiene que ser puesto. Hay que aprovechar, todo este dinero no tiene que estar por ahí, que lo coja gente de Estados Unidos. No, no, lo tenemos que tener nosotros. Esa es la idea, es lo que queremos transmitir. Que hagáis aplicaciones, y que esas aplicaciones las explotéis. Esto es un ejemplo real, a lo mejor es el extremo, de un chico que hizo una aplicación, que es Carlos Vitor. Aquí podéis ver un poco, pues, lo que tiene. En cuanto tiempo lleva al parado, que distancia está, y la dirección de donde está el coche para ir a poder. Y aquí, pues, un mapita, de donde está ese coche, y de donde lo quieres coger. Aquí podemos ver una estadística de lo que fue ingresando esta persona en función de los días. Esta persona, llegó a ganar 13.000 dólares en un mes. Entonces, estos 13.000 dólares, puedes ver que en un solo día, aquí este pico, llegó a ganar 762 dólares, haciendo una aplicación, que es utilizar el GPS, utilizar un mapa, y guardar la información de donde está el coche. Parece interesante. Pues eso es lo que ya hemos pensado nosotros, parece interesante. Entonces, ¿por qué Android y iPhone? Esta aplicación se podría haber hecho en cualquier otra tecnología, y ahora también hubiera sido igual. De hecho, pues eso, está Android, está iPhone, está BlackBerry, está Pan, Windows Mobile, Symbian... Claro, no pensará, pero si no entienden a la cuestión del mercado bastante importante respecto a los otros. Aquí tenemos unas gráficas de la distribución de los distintos sistemas operativos para smartphones en los distintos continentes. Pues nosotros en la que más nos fijamos es en Norteamérica, porque como tecnológicamente... Bueno, está el caso de Japón en Asia, pero a nivel de continente tecnológicamente son los que van más por delante. Es lo que consideramos que va a ser el futuro. Donde esté Estados Unidos ahora, es donde estaremos nosotros el año que viene, y donde estará Asia dentro de unos años, y África dentro de unos años. Aquí podemos ver la distribución, por ejemplo, en Norteamérica. Vemos que en el 2008, iPhone tiene prácticamente la mitad del netado. Symbian, está muy muy reducido. Podemos ver que BlackBerry tiene bastante nivel, hay un baladero. Y Android, arriba, tiene una porción muy pequeña, no sé, llegará al 3%. Y podemos ver luego las siguientes, del año siguiente. Este es el año siguiente. Vamos a echarnos en Norteamérica. iPhone sigue teniendo la mitad del mercado, incluso ha subido un poco. Y vemos el 27% de Android en un año. Este crecimiento es brutal. Entonces, vemos que Symbian ha desaparecido completamente. En los demás continentes se ha reducido, pero en Norteamérica directamente desaparecido. No existe. BlackBerry se mantiene y están los demás. Entonces nosotros, por esto, nos vamos a fijar más en iPhone y en Android. Aquí vemos, pues eso, la comparativa. Que veáis la evolución de uno a otro. Lo siguiente, aquí esto es dividido por continentes. Esto es a nivel mundial. A nivel mundial, Symbian se ha reducido a la mitad. iPhone está bastante bien. Y Android del 1% ha pasado al 10%. iPhone del 32% al 51%. O sea, están en pleno crecimiento. Estas son estadísticas también para que soles una idea de la evolución de la compra de móviles. Esto sería un caso de Android. La evolución a lo largo del... ¿Esto era el año 2009? Sí. Entonces, con la aparición de los distintos móviles, pues esto era con HTC Dream. Va subiendo poco a poco, poco a poco. El nivel de mercado que tiene Atmob, que es una de las posibilidades, respecto a cuando aparece el HTC Dream. Luego vino el Magic, que aquí lo describí yo en el botón. Y también, pues va subiendo bastante. Y luego ya, el efecto tremendo, cuando apareció el motor a la droid. Y ahora, cuando aparece... O sea, con el Nexus, como estas gráficas son las cosas, pues el Nexus no está vendido. El aumento es exponencial y, bueno... En un momento de impresiones en la publicidad, está aumentando considerablemente. Y este sería un referente, por ejemplo, con cosas de iPhone y iPod. Esto fue el CAMP, la evolución, en diciembre del 2009, del número de impresiones. La media del 18 al 24 de diciembre, a después del Papá 9, lo que es el 26 de diciembre. Vemos que, por ejemplo, en el DIN unido, más que servizó el número de usuarios de iPod. Y en el resto, aumentó considerablemente el iPod, que ya lleva un tiempo en el mercado. Pues, con eso más o menos podéis hacer una idea de lo que hemos elegido ahí con el Android. ¿Y qué herramientas disponemos para empezar? Vale, aquí nos has contado un poco, por ejemplo, el mercado, no sé qué, practicando un poco el curso. ¿Cuándo nos vas a contar cómo se hacen las cosas? Bueno, hoy simplemente es un poco introducción, pero os queremos enseñar unas herramientas. que os permitan no sólo hacer las aplicaciones, sino también ayudaros a explotar estas aplicaciones. Ayudaros a ver cómo está funcionando vuestra aplicación, si podéis hacer algún cambio. Vuestra aplicación está quemando, pero ¿por qué? ¿Cuál es la parte que le da interés a la gente? Pues, este tipo de herramientas existen, nosotros las utilizamos y os vamos a enseñar un poco cuáles son. Lo primero es, ¿cómo empiezas? Pues, en el caso de Android, necesitas un pd, cualquier pd, cualquier pd, cualquier pd. Un entorno de desarrollo, pues nosotros recomendamos mucho que utilicéis el Qture, porque es muy cómodo y ser integrado. Y luego, un entorno de desarrollo de Android. En el entorno de desarrollo de Android, se incluye la máquina virtual Java para Android, y se incluye también el simulador y un depurador para que podáis probar vuestras aplicaciones, en lo que sería algo similar a un entorno. ¿Qué herramientas útiles tendríais en el caso de iPhone? Pues, en el caso de iPhone necesitáis un Mac OS X, en principio es un ordenador de A, pero si conseguís hacerlo de otra forma, sería de otra forma. Luego, necesitaríais el SDK, que dentro del SDK de iPhone, las herramientas más importantes, las que se utilizan, son, por un lado, el simbolito de este SDK Coder, que sería el equivalente al Eclipse, el entorno de desarrollo, que viene con el compilador y con el depurador. Luego, la herramienta de abajo sería el Instruments, que es para analizar cómo está funcionando vuestra aplicación a nivel de memoria, optimización, ver si tenéis pérdidas y cosas así. Porque claro, en este tipo de sistemas no te puedes permitir ir perdiendo memoria cada vez que le das a un tipo. Y finalmente, una herramienta que es el Interface Builder, para facilitar el desarrollo de la interfaz gráfica en este tipo de dispositivos. Y además de estas herramientas útiles, que son más o menos obvias, necesitarás algo con lo que hacerlo, tienes unas herramientas de análisis. Bueno, análisis y de distribución. En el caso de distribución, tienes dos herramientas, que son, en nuestra opinión, las claves, que son interesantes tanto iPhone como Android, que son el Market, en el caso del Android, y el App Store. Son realmente importantes por lo que hemos dicho antes. Están poniendo a vuestro alcance a unos usuarios que, en la realidad, vais a poder tener. Que son usuarios extrañeros de Estados Unidos. Hablando de otra anécdota, es cuando hablábamos el otro día con un amigo nuestro, cuando terminaba carrera, hace unos años, se dedicaba al negocio de las aplicaciones móviles. Y entonces, después de tres o cuatro años, estuvimos hablando con él, y le comentábamos que estábamos haciendo algunas aplicaciones, y nos dijo, ¿vale? Pero, ¿cómo se la podéis vender a los operadores? Entonces, nos miramos. Claro, ese problema no existe. Antes existía. Tú hacías una aplicación, y luego tenías que integrarte, intentar hablar con un corazón, para que pusiera esa aplicación de alguna forma. Ahora no. Ahora todo eso nos lo saltamos. Coge esta aplicación, la subes al Market, la subes al editor, ahí está. Y ahora pueden coger mi envío. Aparte de esto, que luego nos da información sobre cuánta gente se ha descargado tu aplicación, cómo está funcionando. Tenemos una serie de herramientas genéricas que valen para nosotros, para Apple, o sea, para iPhone y para Android. B, análisis. Es cómo está funcionando, por qué partes de mi aplicación funciona esta gente. Tengo muchos errores, porque al final, supongo que vosotros tenéis móviles de estos. Yo tengo un iPod Touch, y hay algunas aplicaciones que se colgan. Se colgan bastante. Pues, a nivel de desarrollador, te ayuda saber cuándo se han colgado las aplicaciones, ver los errores, sin que nadie te tenga que hacer un report ni nada. Ver tú, cuándo vas a empezar los errores. También, una serie de redes de publicidad. Porque si nosotros queremos explotar comercialmente esto, de alguna forma lo tendremos a hacer. ¿Cómo sacamos dinero de la publicidad? ¿Qué hay que hacer? Pues hay una serie de redes de publicidad, en las cuales vosotros os ponéis vuestro banner, es exactamente igual que los blogs o en la web. Vosotros ahí ponéis un hueco, y ahí esta red de publicidad se encarga de subastar ese hueco entre todos los clientes que quieran anunciarse. Y finalmente, un broker de redes de publicidad, que ya es el siguiente paso. Llegaremos luego al broker de brokers de redes de publicidad. El broker de redes de publicidad lo que hace es que ese espacio, en lugar de gestionar la red de publicidad, la gestiona el broker, y va viendo cuál es la red de publicidad que paga más en cada momento. Y entonces te va colocando un anuncio de la red de publicidad que paga más en ese momento. Para el análisis, pues aquí tenemos lo que os he comentado, el Apple Store y el market. Son dos herramientas que os dan la información, pero la información que os da es un poco escasa. Entonces, luego hay otras dos herramientas que nosotros conocemos, que son Flurry y Medialytics de la empresa Medialytics. Entonces, nosotros utilizamos Flurry para hacer estas cosas. Y en Flurry, tú vas poniendo trazas en el punto de código que a ti te interese, y cada vez que alguien pasa por ahí, te da información que ha pasado por ahí. Luego tú puedes ver estadísticas y ver, pues parece que el 43% de la gente pasa por esta categoría. Oye, parece que esta categoría es interesante, pues a lo mejor hay que ir haciendo por aquí. Hay una cosa de búsqueda. No busca nadie. ¿Por qué la gente no busca? Entre otra vez, oye, aquí hay un problema, lo de las búsquedas, dónde está funcionando. Y también lo pones en la salida de la aplicación. Cuando hay un error y la aplicación cae, oye, notificame. No solo te notifica quién lo ha hecho, sino también le puedes poner que te notifique dónde está cuando lo ha hecho. Entonces, tenéis información de, pues la gente de Estados Unidos, qué es lo que está haciendo. Luego puedes hacer mapas, pues parece que la gente lo utiliza más en Nueva York. Entonces, cosas así. Creo que eso se ocupa. Pasamos a la siguiente fase. Estas son cuatro redes de publicidad que nosotros conocemos. Por ahora nosotros sabemos trabajar con AdMob. Pero ya hemos localizado estas cuatro redes. La Millenium Media, Jamtab y cuatro redes. Al final todas funcionan igual. Tú pones ahí un banner y le pones un código para que ellos pongan ahí la publicidad que ellos quieran. Se hace una subasta, normalmente, y a ver cuántos compradores se quieren anunciar en tu puesto. Hay días que te dan más dinero por cada Netflix, otros días te dan menos por cada Netflix. Entonces, bueno, unos días va mejor, otros días va peor, pero en general sigue siendo dinero que entra. Y finalmente estas son las dos redes de publicidad que nosotros conocemos. Está AdWheel y Netflix. Son del mismo estilo. Y lo que hacen es eso. Es un paso más, para ti es igual que el caso de las redes de publicidad, pero ellos te van optimizando y te van dando la que más dinero te vaya a aportar en ese momento. Y esto es todo. Os voy a comentar una cosilla, si me ha olvidado, que es qué hace falta. Dentro de qué hace falta teníamos las herramientas. Las herramientas, además del SDK, con este SDK, sin más, ¿cómo lo puedo conseguir? Pues lo que tenéis que hacer es registraros en el caso de iPhone, por ejemplo, os tenéis que registrar. En el caso de Android te lo podéis bajar directamente y utilizarlo. Pero, ¿hasta dónde puedo llegar sin pagar con estas aplicaciones? En el caso de Android, podéis simular en vuestro móvil, podéis cargarlo en el móvil. Os lo podéis llevar por ahí. Y lo único que no vais a poder hacer, y que os vais a tener que coger una licencia y las tener que pagar, es ponerlo en el market. Para ponerlo en el market, hay que pagar una licencia. Esta licencia son 25 dólares, ¿no? Pues al cambio ahora mismo, 16 euros, 17 euros. ¿Es necesario que lo hagáis? Si queréis sacar la integridad económica, sí, es necesario que lo hagáis. Si lo que queréis es ir aprendiendo, ver si os gusta bien, pues eso, lo que vamos a hacer en este curso, no, no es necesario. Pues nosotros os animamos a que, según vaya pasando el curso, los que estéis interesados en Android, lo hagáis. Para ver también cómo funciona la parte del market, de verdad, que sintáis esa sensación que tuvimos nosotros cuando hicimos nuestra primera aplicación, de empezar a ingresar dinero por algo que habéis hecho vosotros. En el caso de iPhone, ¿cómo funciona? En el caso de iPhone, vosotros no necesitáis más que registraros para bajaros el SDK, para simular e ir haciendo las aplicaciones, y lo necesitáis ya para instalarlo en un dispositivo. En el momento en el que vosotros lo queréis instalar en un dispositivo real, vais a necesitar tener algún tipo de certificado. Nosotros, como universidad, tenemos un certificado de universidad, que os permite poder instalarlo en dispositivos. Pero, no en cualquier dispositivo, sino, hay que dar un dispositivo real y en ese dispositivo ya se puede probarlo. Y al final, el paso del simulador al dispositivo real, pues siempre hay algún cambio, siempre viene bien. Y luego, a la hora de distribución, no vale este certificado de universidad. Apple considera que la universidad no está para ganar dinero, sino para enseñar. Entonces, no permite que subáis las aplicaciones en el mercado. Para eso, os tendríais que sacar el certificado, igual que en el de antes. Y, en el caso de Apple, pues, han tenido otra visión, y entonces, en lugar de ser 25 dólares, pues son 99 dólares. Pero, al cambio, pues son unos 70 euros. Ese ya os permite colocarlo en el App Store y empezar a explotarlo. Hay otra diferencia, bastante importante, en cómo funcionan iPhone y Android. En iPhone, bueno, en Android, vamos a empezar por Android, siempre es Android como iPhone en este curso. En Android, cuando tú subes una aplicación, la aplicación tarda unos 5 o 10 minutos, menos, en estar en el market. Instantáneo. Entonces, en cuanto tú subas la aplicación, está en el market. Supongo que ellos luego estarán comprobando, si te decían muchas piezas, pues la quitarán. O te darán un aviso. En el caso de iPhone, no es así. A Apple le tienes que enviar la aplicación, y ellos la analizan durante un tiempo, y te pueden rechazar la aplicación porque no les parezca bien. Porque hagas uso indebido del móvil, o porque... por cualquier razón. ¿Te la aceptan? Que, mal es que, claro que la acepten. Pues, pasado un tiempo, ya está aceptada, y ya podéis utilizarla. Si hay algún error en la distribución, o si queréis tener algo en plan test, pues... Yo ya la he probado yo, pero claro, ahora quiero que la pruebe una serie de gente. Tienen un paso intermedio, que es como el test distribution. Tú lo subes, y hay una serie de gente, que está como para test, pero que no son los usuarios finales, que van a ir probándola, y te van a decir un poco de report, de lo que ha ido bien y lo que ha ido mal, para que puedas tomar soluciones. Y luego ya, pasa al siguiente nivel, que es el de la explotación comercial. Y que todo el mundo se la paje. Entonces, la clase de hoy, simplemente, era esto. Mostraros un poco como va a estar estructurado el curso, las motivaciones que tenemos, lo que queremos que hagáis. Es todo voluntario, no damos premios, salvo el dinero que vais a ganar con vuestras aplicaciones. Bueno, a lo mejor sí que hay verdad, sí, vamos a la comunicación seguramente, que es... Aquellos que al final del curso tengan una aplicación en Excel, tengan... O en Market, si queréis incluso lo podemos subir nosotros al Market, pero bueno, eso habría que verlo. Entonces os daríamos un diploma. Es un diploma del primer curso de Android iPhone del Deportamento de Ingeniería Electrónica. Y... Y eso es todo. Nosotros, como hemos dicho, estaremos... Los viernes nos iremos metiendo en el foro. Y en cada clase, iréis viendo lo que... Los conocimientos para empezar a trabajar. La idea es eso, que nosotros damos una clase, pues luego, que os pongáis vosotros a probar las cosas. Como habéis visto, empezamos desde lo más básico, desde lo que es el entorno de desarrollo. Y eso es un poco todo. Toda la gente que vaya a estar... Bueno... Si hay alguien que haya venido al curso, que esté interesado en asistir al curso, y que no esté... Suscrito, que no se haya registrado en el formulario, pues simplemente nos tiene que mandar un... Un correo electrónico a las elecciones que hemos puesto al principio. O... O decírnoslo ahora mismo. Y nosotros lo añadimos aquí a... A la página del grupo de Google Docs. Para que podáis acceder al correo. Un correo electrónico a las elecciones. Eh... Esta es la... La primera edición de este curso. Y entonces, pues... Ese planning que os hemos puesto... Lo vamos a intentar cumplir. Pero a lo mejor... Vamos viendo que hay deficiencia en algunas cosas. O que no nos da tiempo para algunas cosas. Eh... A lo mejor lo vamos a cambiar. En caso de que hagamos cualquier tipo de cambio o cualquier cosa, ya... Os lo iremos comunicando. Cualquier... Duda o propuesta que tengáis. Pues... Serán muy bienvenidas. Porque así nosotros iremos aplicando este curso. Y... Por hoy... Ha sido breve. ¿Las transparencias os lo colgaréis en algún? Sí. Buena pregunta y buena... Olvida a la que ha hecho. Eh... Según vayamos haciendo las cosas. Eh... Vamos a ir colgando las transparencias. Y el material que vayamos teniendo. Incluso... Cuando vemos la primera clase de sobre SDK. Pues... Vamos a la otra clase. Ya estará información... Eh... Links. Intextos. Documentos. Que podáis utilizar para... Como referencias. O sea... No solo las transparencias. Sino los documentos que sean... Interesantes. Los seguimos poniendo también. Intentaremos hacerlo siempre a posteriori... De la clase. O sea... Nosotros primero vamos a la clase. Y luego después... Venís. ¿Es necesario venir? Nosotros no pasamos esto. Entonces... Y... No... No pasamos nada. Pero si venís es... Porque... Porque queréis. Nuestra idea es eso. Animaros. A mi siempre me ha parecido que es más fácil. Que la gente te cuente en dos horas. En principio. Para darte un pequeño empujón. Y luego ya que por tu cuenta... Te pegas. Te pegas con el interés. Y esto lo vamos a robar. Oye... ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? Los certificados de iPhone... Son para... O sea... Si pagas 99$ para cada aplicación. No. Tu pagas 99$ para ser un desarrollador. Entonces una vez que los has pagado... Pues... Todas las aplicaciones aquí quieras. Es un pago único. Es un pago único. Es un pago único. Es un pago único. Entonces podrías juntar con más gente y subir... Si. Eh... En ese aspecto... Tú te puedes juntar con más gente y subirlo. Eh... iPhone te quiere documentación. Entonces cuando tú lo hagas a nivel de usuario... Te pedirá documentación para mostrar que tú eres tú... Y no eres otra persona. Y si tú, por ejemplo, decides que... Que te lo vamos a tomar en serio. Y que esto... Oye, que no es una cosa que se me haya construido... Y que lo voy a hacer durante un mes. Porque si no voy a montar una empresa... Y empezar a seguir aprendiendo con esto... Pues entonces también te puedes sacar un... Un... Un certificado... De empresa. En el caso del certificado de empresa... Pues después se pone un poco... Fisquilloso. Y os va a pedir... Que de verdad demostréis que... Que es esa empresa. Entonces vas a tener que llevar pues... El certificado de registro mercantil de la empresa. Sí. Lo que es decir... Bueno... Un papelito que demuestre que has metido... Que ha declarado la empresa en el registro. Y eso es. Es un único pago. En el caso de Android es igual. Es un único pago. Para permitirte... Acceder a... Al igual. Bueno... En el caso de Android no hay... No hay distinción entre usuario, empresa... Eh... Usuario de universidad... O sea... Todos los desarrolladores... Todos los desarrolladores... En total igual. Y... 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 Es el mismo... El mismo coste. No hay ninguna diferencia. Eh... ¿Alguien tiene alguna duda más? No hay distinción. No hay distinción. Está funcionando. Pues... ¿Alguien tiene alguna cosa que se tapó? No hay distinción. 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 Pues el miércoles, aquí en este año, en las clases, empezamos con Android. Por lo tanto, hoy es una última cosa. ¿Qué es lo que ya se paramos? No pasa nada porque alguien está interesado en Android y odia Android. O al revés. Venís a las clases comunes y venís a las clases del sistema operativo que más soporta. No hay ningún problema. Y si algún día no podéis venir, pues como vamos a ver las conferencias, luego también os podéis consultar alguna duda, alguna cosa que me dais. Vale, pues nada, muchas gracias. Gracias.